Bienvenidos Bienvenidos una vez más a Objetivo Cine. Esta semana se estrena la esperada primera parte de Amanecer, la cuarta entrega de la saga Crepúsculo. En ella por fin podremos ver la boda de Edward y Bella. Como ya sucedió con la adaptación de la última novela de Harry Potter, Amanecer será adaptada en dos películas para cerrar la exitosa saga Crepúsculo, basada en las novelas de Stephenie Mayer. Tanto como duren nuestras vidas. En esta primera parte se nos presenta el gran evento de la saga, la boda de Bella y Edward. Y de qué manera el embarazo que surge de su amor provocará una serie de reacciones y ataques en el universo de vampiros y licántropos ideado por Mayer. Al igual que en anteriores entregas, podremos ver a todas las estrellas que participan en la película. Sin duda alguna, Amanecer, parte 1, se alzará con la primera posición de nuestra taquilla esta semana, pues la legión de seguidoras de Robert Pattinson o Tyler Launer no dejarán pasar la oportunidad de ver a sus ídolos en la gran pantalla. Vuelve el mejor Polanski con Un dios salvaje, una comedia negra basada en una obra de teatro. Vuelve Roman Polanski con Un dios salvaje, protagonizada por Kate Winslet, Christopher Walsh y Jodie Foster. Este film ya pudimos verlo en el pasado Festival de Venecia. En esta ocasión, Polanski adapta la obra teatral de la autora francesa Yasmina Reza. La historia nos presenta la reunión de dos matrimonios que pretenden hablar, en un principio de forma civilizada, sobre la pelea que han tenido sus hijos en el parque. Pero el encuentro se complicará hasta límites insospechados. La cinta tiene buenas críticas y todos destacan el grandísimo trabajo de Christopher Walsh. Una comedia negra, brillante y malévola, muy del estilo del polémico realizador, que cuenta además con una banda sonora compuesta por el genial Alexandre Desplat. Auténtico cine de acción de la mano de asesinos de élite, con Clive Owen, Robert De Niro y Jason Statham. El debut del realizador irlandés Gary McKendry es este thriller que cuenta con un reparto espectacular, encabezado por Robert De Niro, Jason Statham y Clive Owen. Será una pesadilla. Basada en el controvertido testimonio del exoficial británico Ranul Fitness, este thriller nos presenta a tres antiguos miembros de las fuerzas especiales, que son contratados por un jeque árabe para matar a tres miembros del Servicio Especial Aéreo Británico, responsables, a su vez, de la muerte de tres de sus hijos durante unos disturbios en Oman, 10 años atrás. Las críticas son bastante negativas en general, para un film que ni el nombre de sus principales estrellas consigue hacer destacar. Aún así, es perfecta para los amantes del cine de acción, con grandes explosiones, mucha testosterona y diálogos chulescos. Medianeras es una película argentina que cuenta con la española Pilar López de Ayala en su reparto. Medianeras es una comedia argentina dirigida por Gustavo Tareto, que pudimos ver en el pasado Festival de Valladolid. Protagonizada por Javier Drolas y la española Pilar López de Ayala, nos cuenta la historia de ambos personajes, Martín y Mariana. Sus caminos se cruzan constantemente sin que ninguno de los dos puedan encontrarse, a pesar de vivir frente a frente en distintos edificios. Una película que tiene muy presente la arquitectura, los edificios y la ciudad. Muy influenciada por Manhattan de Woody Allen, nos presenta una bella historia que tiene como principal referente el amor. Pánico en la granja es una película belga de animación en stop motion que nos llega con dos años de retraso. Pánico en la granja es una película de animación belga que utiliza la popular fórmula del stop motion. Con más de dos años de retraso llega a nuestras salas, después de pasar por los festivales de camps y sitios de 2009. Este film es una disparatada y absurda comedia, protagonizada por Cowboy e Indio, dos personajes más que acostumbrados a meterse en líos. Un buen día deciden organizar una barbacoa para celebrar el cumpleaños de su amigo caballo, pero se equivocan en el pedido, provocando una catástrofe de dimensiones épicas. Los personajes de la película son juguetes reales, en el único film animado en stop motion que el festival de camps ha programado en su sección oficial. La cinta ha sido dirigida por Estefan Aubier y Bicham Patá, y está basada en una serie que Canal Plus emitió en España. Y para terminar, una película para los más pequeños de la casa. Esta vez nos llega desde Italia este film de animación que es la segunda entrega de la serie de Wings Club. La propuesta más infantil de esta semana nos llega desde Italia y supone el segundo largometraje de la serie de animación Wings Club. Dirigida por Iginio Straffi, nos cuenta cómo las cinco protagonistas del film deben enfrentarse a las responsables del robo de un misterioso objeto. Una cinta que no llega a la hora y media de duración, dirigida exclusivamente a un público infantil. Estuvo nominada al premio David Di Donatello a los mejores efectos visuales del año 2010 y llega a nuestro país con un año de retraso, pero con la idea de consolidarse en taquilla, por lo menos hasta el próximo año. Y ahora os dejo en las manos de Inmaculada que nos trae una película de los hermanos Scott. Hola, ¿qué tal? A todos los que os encantan las historias de amor estáis de enhorabuena. ¿Y esto por qué? Pues porque esta semana en la sección de críticas os traigo una película de los hermanos Scott que cuentan la trágica historia entre Tristán e Isolda. La crítica ha sido realizada por nuestra queridísima presentadora Carmen Vallejo. Y os tengo que recordar que a partir de ahora vosotros sois los que elegís la película que vamos a criticar cada semana en esta sección. ¿Y cómo lo hacéis? Pues una de dos. O a través de la página de Facebook del programa o a través de Twitter utilizando el hashtag Crítica Objetivo Cine. Sin más, disfrutar de la crítica. Antes de que Romeo y Julieta vivieran su trágica historia de amor existieron dos amantes que protagonizaron un romance intenso lleno de aventuras y de dolor. Tristán e Isolda. La historia nos traslada a una Inglaterra dominada por la guerra y por los deseos de unir a sus tribus para crear una unión fuerte. Tristán, interpretado por James Franco es criado por Lord Mark tras quedar huérfano en un ataque a su pueblo. El joven se acaba convirtiendo en un poderoso caballero que lucha en cuerpo y alma por el hombre que lo cuidó durante toda su vida. Un día, después de una encarnizada batalla es dado por muerto y aparece inconsciente en una playa. Una joven princesa irlandesa Isolda, a la que da vida a Sofía Miles lo encuentra y lo cuida en secreto hasta que recupera las fuerzas. Ambos jóvenes viven un apasionado romance que acaba cuando Tristán debe volver a Inglaterra. Una vez separados el rey irlandés regala a su hija como premio en un torneo. Tristán participa para ganar dicho premio para Lord Mark sin saber que el premio es la propia Isolda. Una producción de los hermanos Scott que nos regalan un cuento de hace mucho, mucho tiempo. La excelente química existente entre los dos protagonistas nos introduce de lleno en su romance y nos hace partícipes de sus miedos e inquietudes. Además, el film goza de una estupenda banda sonora que consigue enfatizar el amor que desprende la cinta. La película es más que una propuesta romántica. Nos muestra la lealtad, el valor y el coraje de los personajes ante determinadas situaciones que nos ponen a prueba constantemente. Se nos acaba el tiempo por hoy, pero recordad que seguimos en nuestras redes sociales y en nuestro blog, en el que estamos introduciendo nuevas secciones y todavía nos queda alguna que otra sorpresa más para vosotros. No os la perdáis. Hasta la semana que viene, cinefilos. ¡Gracias!